Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a iniciar un proyecto nuevo, en este caso vamos a elaborar una base de cama Las medias es de 1.95 por 1.40, una chambrana de 15 y una altura de 40 Esta cama es una cama de tamaño matrimonial y vamos a fabricar maepin Antes que nada vamos a desglosar que es una cama o piezas que lo componen Aquí vemos, están enumeradas estas piezas, la número 1 que son estas 4 son las patas de nuestra cama Y son las que cargan principalmente de manera puntual y distribuyen toda la carga del colchón y el peso a darle daño Acá en este número 2 tenemos lo que son las chambranas cortas y acá las chambranas largas que son estas piezas El conjunto de todas ellas se le conoce como anillo, o es decir el anillo de la cama El número 4 son estas pequeñas líneas punteadas que vienen simulando un cargador que van a interiores Y es donde se colocan la tarima que es nuestro número 5 que se utiliza madera de segunda calidad Para con el fin de que esté más uniforme y poder sentar el colchón A veces se ponen cargadas también al centro dependiendo del tipo Existen diferentes tipos, aquí están las medidas estándares de la base A veces se le puede agregar unos centímetros más Que es una tolerancia de más 5 centímetros dependiendo si le va a hacer ceja o no Que la ceja solamente es un pequeño espacio para que el colchón como que siente internamente Y no se vaya a mover hacia los lados y no se vaya a caer Como pueden ver la de individual es igual a una king size multiplicado por dos O sea dos individuales es una king size, a veces por cuestiones prácticas es mejor utilizar esto Aquí ya les estoy más o menos distribuyendo como es En este caso vamos a ponerle ceja, entonces por eso sacamos estas medidas que es de 1.95 por 1.40 Porque son los 5 centímetros aledaños de lo que ya les mencionaba Vamos a dar un poquito más los detalles La altura que vamos a tener va a ser 40 centímetros que es particular de este trabajo Y vamos a dejarla, esta es una base de cama matrimonial Ahora vamos a los detalles adicionales Existen diferentes tipos de base como la canguro, la montessori, la doble socle, la bastida convencional Nosotros estamos elaborando la convencional que es a base una ni de cuatro patas La de bastidor pues es similar solamente que es más ligera y en vez de chambrana lleva bastidores La de doble socle pues es elaborar dos cajones y se coloca la base En esta normalmente es cuando se coloca el colchón interno La montessori es la que tiene forma de casa y la canguro es la que tiene una bajo metida con un cajón En la convencional existe con ceja o plana que es lo que les mencionaba La pequeña ceja es un pequeño desnivel Aquí más o menos se los voy a dibujar Esta pieza bien encima Entonces esta bien se la trima y esta la chambrana Esta es la separación que se puede hacer de uno a dos centímetros Entonces el grosor que tiene de más las tablas de las chambras que va entre 2 a 2.5 Pues en este caso que es la matrimonial 1.35 más los 5 centímetros más menos quedaría 1.40 También tenemos el tipo de ensamble que es a media madera, caja de espiga y a tope Eso lo vamos a ver también más adelante para explicarlo un poco mejor Cómo podemos armar ese tipo de camas para que nos queden de buena calidad Y poder tener un buen acabado La altura promedio va de 30 a 45 dependiendo del cliente Y la chambrana es de 15 a 25 Esto me da en función de que se va a llevar cajones o no Esto pues ya depende de ustedes y también de la economía de lo que vaya a costar el trabajo La tarima puede ser al 100 o al 90% que es casi cubrir toda la superficie Del 70 al 60 es poner tablas más separadas también dependiendo del peso que se va a utilizar O si se va a utilizar madera ojeada Para que el grosor sea menor entonces hay que poner cargadores en intermedios y demás El de triplay o MDF pues es más sencillo solamente hacer un bastidor muy simple Y poner un triplay o un MDF de 3 o de 6 milímetros para que cumpla toda la superficie En general así más o menos es como nos va a quedar nuestro proyecto Entonces ahora vamos a desglosar Para este trabajo vamos a ocupar 4 piezas En este caso vamos a utilizar barrote de 4x4 Yo voy a utilizar en particular 3x3 pero debe de ser casi siempre por 4x4 Una medida más o menos aproximada sería de 8x8 por 40 centímetros Puede ser más o menos esa medida Vamos a ocupar las dos chambranas cortas de 2x4 Ahora vamos a sacar lo que es lo de estas chambranas Ustedes tienen que dividir y sacar más o menos la manera de cubrirlo Pueden utilizar diferentes midas En este caso yo voy a utilizar estas que son 6 piezas de 2x20 x 135 Que pues es a los 2 centímetros de grosor como vamos a colocar Y dos de 2x25 x 135 Yo utilicé estas porque lo tanto que lo cubique Y además de que yo tenía la madera Pues ustedes ponen el ancho que ustedes tengan a la mano Y así poder hacer eso Ya ustedes deciden puede ser desde 10 hasta 30 centímetros Como ustedes vean pero que quede bien cubierta Obviamente también dependiendo de lo que vayan a hacer ustedes Sabemos que esto se cubica por el grueso, el ancho y el largo Que los gruesos y el ancho sean pulgadas y el largo es en pie Entonces para poder comenzar a cubicar Vamos a sacar la medida más cercana de nuestra medida en centímetros Convirtiéndola a pulgadas Empezamos a trabajar amigos Obviamente hay que comprar lo que es nuestra madera El servicio de cepillado, de canteado Se puede hacer ahí mismo en la madería No es necesario tener la herramienta Incluso a veces hasta nos pueden hacer ya los cortes En este caso vamos a sacar ancho nuestras chambranas Y todas las demás piezas que vayamos a necesitar Aquí en la sierra circular Aquí en la sierra Aquí en la sierra de Inglete la pusimos a 45 grados inclinada Y vamos a hacer los cortes de las uniones de nuestras chambranas Creo que aquí en el video se muestra que ya nos hace falta un nuevo disco Que ya estaremos cambiando próximamente Ahora aquí está el corte a bisel que hicimos Y cuál es la finalidad de hacerlo así a bisel Es porque nuestra pata la vamos a unir de esta manera ¿Y cómo lo vamos a unir? Bueno, aquí les muestro lo que viene siendo la pata La pata ya me hicieron el corte en la madería Solamente es una media madera del grosor A 13 centímetros de alto Porque nos ha dejado una ceja de 2 centímetros Y aquí en la esquina se van a unir los cortes de 45 Como recomendación antes de empezar a armar todo Es recomendable lijar con lija gruesa Para quitar las superficies del cepillo Yo lo hago con el lijador de banda Pero también lo pueden hacer con algún pulidor O alguna lija gruesa para quitar estas huellas Y así hay que utilizar el trabajo de lijar Preferentemente puede lijar las piezas y superficies Que son visibles En este caso vamos a lijar lo que son las patas Y las chambranas por las caras exteriores Aquí pueden ver la diferencia de uno y otro Damos a las chambranas también Para que queden más limpias Y nos batallemos a la hora de tener armado Vamos a comenzar a armar Vamos a utilizar pegamento y tornillos de 2 y media Que vamos a armar empezando por las piezas cortas Para que se nos sea más sencillo y más fácil Pueden estar un poco torcidas de repente nuestras piezas Y es tolerable Solamente que no esté muy exagerado Y hacer coincidir la esquina del corte 45 con la orilla Y siempre estar verificando la escuadra Cuando vamos a colocar tornillos de este tipo Es preferente rectificar varias veces Y hacer vías con el taladro y una broca avellanadora Para que nuestro tornillo entre fácil Y no vamos a rajar la madre Nos apoyamos del atornillador Para introducirmos a utilizar pija de esta negra Y así quedan nuestras piezas cortas Aquí está el detalle de cómo van a ir quedando Aquí están la altura y el ancho de 1.40 por 40 centímetros de altura Y aquí vemos la ceja que les comenté en el inicio Que son 2 centímetros Que es exactamente donde va a sentar la tarima Y aquí ya colocaríamos las que son las largas Cuidando bien de que el ensamble quede bien Y pues como quiera cualquier cosa se rectifica Y vamos a armarlo de la misma manera Como armamos las piezas largas Y así seguiremos continuando Y compartiéndoles más de este avance Saludos a todos amigos Ya una vez armada la base de cama En todo el anillo Con las patas Lo que procedí Fue redondear todos los bordes Con el router Con una broca redondeadora Para avatar el filo de las patas Y de la orilla de la chambrana También redondear la parte baja Para que la arrastre a la naranja Contada cosa es muy cansar Con un poco Perdón Cuidando en la tarima tenemos que colocar lo que es nuestros cargadores aquí vamos a poner un cargado intermedio para mayor resistencia es opcional también dependiendo de la cantidad de tablas que vaya en la tarima del 100 al 90 pues no es muy muy necesaria pero yo se la voy a poner por fines más prácticos posterior a esto vamos a lijar toda la superficie y vamos a empezar a aplicar tinta al aceite en este caso va a ser un hogar claro al aceite y vamos a aplicarla con estopa y ya posterior colocaremos los cargadores esto puede ser antes o después para que puede ser sin distinto al final de cuentas yo por fines prácticos voy a manchar primero y luego ya voy a colocar todo lo que falta y ya para ir dividiendo y colocando lo que es nuestra tarima y los cargadores previamente con tornillos y no va con pegamento la tarima nada más así por encima bien aquí ya aplicamos la tinta recuerden cuando armamos nuestros muebles siempre limpiar con una estopa con agua para que el pegamento no se nos marque la entintamos por dentro también solamente por fin estético pero aquí más o menos quedó recuerden seguir la veta de la madera no saturar mucho la mancha y entre más pasadas podemos ir cerrando más el color posterior ahí vamos a aplicar sellador de la marca Fepir vamos a aplicar de dos a tres manos hasta que quede sellado y aquí ya hemos aplicado la primer mano recuerden entre manos lijar para ir dando un poquito más de textura fina más bien asentando y así vamos a ir tomando un poco más de finura a nuestro terminado posteriormente aplicaremos una laca o un barniz pero eso lo seguiremos viendo en el siguiente video por el momento aquí sería todo y saludos a todos gracias Gracias. 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 Posterior a ello cortamos ya largo a largo completo en la sierra de inglete. Yo tengo esta sierra de inglete telescópica Trooper, la cual me sirve muy bien para hacer estos cortes, pero ustedes pueden utilizar desde un serrucho, la caladora, la sierra manual, sierra de mesa, radial, la que ustedes tengan a la mano. Posterior a ello vamos a colocar la tarima, vamos a atornillarla con tornillo de dos pulgadas, dos por cada lado y una al centro para que quede bien rígida, o esto no se aplica con pegamento por un futuro querer retirar la tarima para cualquier cosa, ya sea para aligerarla y poderla mover, y demás cuestiones. Y así quedó amigos, esta es nuestra base de cama matrimonial en color noga claro semi mate, con tarima al 90%, elaborada en madera de pino durango de primera calidad, con tarima en madera de pino regional de segunda. Armada con corte 45 a media madera en cada pata, pata cuadrada, y es una tarima al 90%, por eso tenemos estas pequeñas holguras. Yo me ayudé a este taco de madera para la separación que son aproximadamente 2.2, si ustedes lo quieren hacer completa, pues solamente sería sacar la última pieza que era como de 12 centímetros lo que nos hacía falta, pero creo que allí es conveniente más con el cargador central para que nos quede esta calidad. Y así quedó amigos, cualquier duda háganmela saber y ahí lo estaremos comentando, y un saludo a todos y feliz año a todos. Saludos.